Se concentraron en la capital de la fe para participar en una nueva edición de la feria denominada De la Chacra a la Hoya. Agricultores y artesanos de los diversos caceríos de la provincia de Otusco expusieron y ofertaron sus productos en el evento organizado en el marco del Día del Campesino. Naranjas, granadillas, paltas, una variedad de papas, café, miel y robustos cuyes capturaron la atención del público local y turistas. Los textiles elaborados por manos sin cicapinas y las tradicionales cestas también tuvieron alta acogida. La feria de la Chacra a la Hoya fue promovida por el programa Agro Rural, la Agencia Agraria y la Municipalidad Provincial de Otusco. Un huayno y una marinera fueron los broches de oro de la celebración. Un huayno y una buena��. Un huayno y una rótula que defense de los